Hola chicas, yo soy Lili Meyer, narradora oral de cuentos y les quiero mandar un beso grande y profundo, un gran abrazo a cada una de ustedes desde un cuento chiquitito, 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 que dice así hubo una vez un rey que quiso encontrar la verdad y la encontró en un monte cuando una anciana le dijo diles a todos que la verdad es simplemente una mujer bella y entonces el hombre al ver la mujer que les decía eso veía que sus ojos le decían, pero si es una bruja, es una bruja y ella le decía, diles a todos que la verdad es una mujer bella bien, salió, lo dijo y así creen todos en la verdad un abrazo y un beso, chau Lili, mirá que curioso, te iba a pedir un texto al final y arrancaste con eso siempre viene esta cosa de también que les cuentes un poco algo más de vos ¿cómo te presentarías si ellas quisieran conocerte? ¿qué les dirías? les diría que un día no sabía mucho qué hacer pero sí sabía que me gustaba leer y me gustaba escribir entonces me puse a leer y a escribir aparte de eso, les diría que siempre hay algo que decir que siempre hay algo que contar y ojos abiertos que nos miran queriendo escuchar y que la palabra no se pierde nunca y que las historias de uno son de uno entonces es bueno y muy bienvenido cada historia que uno cuente o cada cachito de palabra que uno comparte con otro eso es leer, escribir, faltó, claro, faltó contar ¿qué es esto de contar? contar es simplemente tener palabras tener historias propias, ajenas y compartirlas significa un fogón significa una mesa, una sobremesa significa una silla frente a otro y un mate y una pava y conversarnos con todo el cuerpo con toda la voz con todos los recuerdos con todos los no recuerdos y con todas las risas y los llantos eso es contar contar con el otro es contar en esto de contar arrancaste con un texto y entonces contanos quizás lo perdís ¿de quién es ese texto? ¿y por qué ese texto? el texto lo que conté es un cuento del escritor y humorista que hace el pirulo de página de página 12 perdón, el pirulo de página 12 que se llama Rudy Marcelo Rudy es un amigo entonces una vez me vio narrando y me dijo yo te voy a mandar un cuento si lo querés te lo regalo para que lo narres y me mandó este cuento y yo lo tomé lo acepté y lo empecé a contar lo he contado en los lugares más increíbles y la gente en general lo temo y muy, muy con mucho amor porque es un cuento amoroso pero esto ¿qué te tiene que pasar a vos como para que le digas un texto un cuento una narración? ¿por qué? te entiendo mira el texto el cuento la narración me tienen que decir algo algo que yo quiera decir por ejemplo Batista dice que no hay un hombre que solamente esté agobiado o angustiado o solo o no sé desprotegido por su economía que está todo mal hay un hombre que también está en principio desprotegido por la falta de amor esto es el cuento en sí mismo y nada más ¿cómo lo cuento? pero yo quiero contar eso porque en realidad a nosotros si nosotros tenemos esa pulsión ese ancla que es el amor para que nos dé ganas de vivir seguro que el resto se van a ordenar algunas cosas se ordenan y las que no se ordenan las miramos desordenadas uno de los ejes de esta noche marzo empezando recién 2012 Buenos Aires un lugar que se llama Burlesque uno de los ejes fuertes fue el eje del amor pero también hablaste en un momento hiciste referencia al tema de una del tema de la apropiación y ¿qué te pasa con eso? ¿por qué ese lugar? bueno porque hace solamente dos años que me enteré que yo era apropiada porque Julia que es mi madre biológica a quien encontré gracias a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre otras cosas es una mujer que sufrió mucho y como todo comenzó cuando fue violada en la casa donde ella trabajaba como empleada doméstica y continuó cuando decían encerrarla en un loquero armándole una locura que no tenía al día de hoy Julia es una de las mujeres más cuerdas que conozco y además tengo la alegría de haber gestionado una jubilación una vida más digna para ella que es lo único que nos podemos dar una mirada y un poco de dignidad eso es lo que yo dije y por eso dedico todo este día de espectáculos diversos que yo hice hoy a Julia y todas las mujeres que como Julia son son no sé son agobiadas por la violencia de género o sea son violentamente madres son violentamente les quitan a sus hijos son violadas son arrasadas de este mundo simplemente por una cuestión de género en esta historia de un despojo vos contás qué es lo que le pasó a ella y cómo la encontraste qué te pasó a vos en todo este tiempo a mí me pasó mucho dolor una un reseteo del disco rígido muy importante me pasó pedir ayuda a gritos para todo me pasó no saber dónde estaba pisando y me pasó poco a poco ir encontrando los lugares en los que yo me iba pudiendo sostener es como encontrar familias nuevas comprender la virtud de un abrazo de los amigos de los que me acompañaron cada una de las personas que me acompañaron y que me acompañan a encontrarme con Julia que está en el hospital Melchor Romero de la Plata que me da mucha tranquilidad cada vez que la encuentro porque ella me espera y cuando ella yo me encontré con ella ella me miró y me dijo yo sabía que algún día ibas a venir porque yo rezaba todos los días para que vengas más allá de creer o no creer en Dios no me importa ella tiene Rosario colgado y yo le creo y le creo todo lo que me dice porque Julia no tiene por qué mentir Julia es eso es una mujer que no se merece estar a donde está como la mayoría de las mujeres no nos merecemos estar en esos lugares en realidad yo te quiero decir que según estadísticas más del 90% o 90% casi 90% diría yo de las mujeres internadas en un neuropsiquiátrico son mujeres que han tenido una infancia violenta violentada e incluso violentada desde la violación desde su más tierna infancia y sabés que yo también quiero reivindicar a cada una de las mujeres que han sabido llevar adelante esto y que estamos con tanta lucha y tanto dolor histórico llevando adelante estos derechos de mujeres pero también quiero decir algo que es y es que Marcelino Meyer el hombre que mi padre no biológico no fue violador fue un tipo que en la casa con una quería adoptar y le dieron la niña o sea él no fue él creyó que hacía todo bien yo lo quiero cuidar a mi viejo ¿sabés? porque era un obrero de máquinas un obrero laburante que lo viví en cada momento de su vida yo viví que que él me daba parte de él y que me miraba como su hija y que estaba dispuesto a cuidarme con su vida entonces yo esta parte de él también la cuido porque si no me dolería mucho que él caiga en la oscuridad de esas malas personas que han sido apropiadores de post dictadura no es la misma cosa eso quiero decir marzo 8 hablamos mucho del tema de la mujer y entonces esta de la mujer ¿cómo ves la mujer hoy? ¿qué te gustaría que cambie en relación con la mujer? me gustaría me gustaría que las mujeres podamos decidir lo mismo que los hombres si queremos ser madres o no madres padres me gustaría que estos roles y que el aborto sea un derecho de una libertad absoluta y no este un juego sino claridad claridad me gustaría que las mujeres no tengan que estar con su rostro tapado en ninguna parte del mundo me gustaría esta libertad me gustaría y me quiero reivindicar que Cristina Fernández es una mujer única en la historia de la humanidad porque es una presidenta que duplica su mandato redobla su apuesta es la única mujer que logra algo así y para mí es muy importante porque de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo esos son lugares que yo quiero para una mujer el de las gratas compañeras el encuentro con un compañero y sobre todo quiero que que nosotras podamos llevar adelante el ser mujer como como mujeres que trabajamos que vivimos y que deseamos ser libres siempre digo no es la misma época que la píldora es otra época y cuidarnos cuidarnos mucho viene la parte donde recorremos algunos lugares que nos gustan recorrer un escritor una escritora que elijas y un porqué estamos un ratito chiquitito más con Lili la están buscando la están saludando es este ratito esto un hombre una mujer un escritor una escritora que elijas y un porqué un hombre un escritor una escritora que elijas y un porqué bueno yo elijo un escritor Julio Cortázar porque no solo encontró una forma de ser de escribir en argentino después de estar muchos años en otro país sino que también y esto es fundamental también supo revisar su propia ideología su propio pensamiento y volvió y con el libro de Manuel lo dio y lo entregó a la gente de de los genocidios de Trelew es un hombre que me mostró siempre que se puede ser profundo se puede ser absolutamente profundo pero sobre todo se puede ser autocrítico crítico y tener un nivel de arte maravilloso algunas mujeres ya nombraste pero siempre vienen esta parte también así que probamos esto una mujer que elijas y un porqué una mujer me gusta justamente Martina Chapanay me gusta porque es una mujer que abrió los ojos y se entregó a la vida siempre luchando espalda con espalda con su compañero eso simplemente Limeyer gracias por acompañarnos muchas gracias a vos jajajaja